¿Te la llevaste, Martín? ¡Golazo! ¡No pase de Dios, el rey! Simplemente empujarla ¡No te empuj-! Marico, mire ese punto medio Simplemente empujarla Y la fallabas también ¡Cachetabón! Adri, pila Cuidado que literalmente le hice el saque perfecto Para ellos ¡Dios! ¡Menuda salvada! Viste el Martín para defender, pana El Martín... Vas tú, vas tú, porque yo no tengo turbo Golazo No, la aplaste Pana, golazo, te dije ¡No, nada de golazo! ¿Le hiciste? ¡Dios! ¡Pero Dios mío! ¡Como se los cojo y alguien queriéndome robar el gol! ¡Nada!